María Ángel Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, expresa que la comunidad internacional está muy lejos de eliminar las adicciones, la producción, el tráfico de sustancias ilícitas y el lavado de activos, como lo demuestran las cifras globales de las Naciones Unidas. Holguín lamentó que los resultados que se realizaron contra la lucha antidrogas haya sido frustrante y mencionó que ha aumentado el número de consumidores de alucinógenos. Pero grandes esfuerzos sostenidos durante décadas, al igual que muchos otros países, no han deducido a desmantelar el negocio de las drogas ilícitas que todo lo corrompe y que muta con agilidad vertiginosa, manifestó la jefa de la diplomacia colombiana. Para entender la complejidad y dificultad de la lucha contra las drogas, se realizó un paralelo entre Colombia y China. Los campesinos venden un kilo de hoja de coca por un dólar y el precio de un kilo de coca alcanza en China 70 mil dólares, una cifra que se multiplica por 10 en la venta callejera.